Gracias, buenas tardes. Tras varias reuniones para llegar a un acuerdo con la cantidad de diputados que serían eliminados, se espera que la tarde de este lunes sea decisiva para la bancada del PRM, que pretende concretizar este punto que ha sido el más conflictivo del proyecto del Ejecutivo. Se va a celebrar una reunión en el bloque del PRM a las 4 de la tarde. Luego mañana habrá una reunión ya en el partido con el presidente del partido, José Ignacio Paliza, naturalmente para llevar la información de lo que se determine en la reunión del día de hoy. La contrapropuesta que presentarán este martes los diputados PRMistas a la dirección ejecutiva del partido oficialista está lejos de la propuesta inicial que impulsa el presidente Abinader con el proyecto de reforma constitucional. Ese ha sido el tema más espinoso al interior del propio PRM, hay que decirlo, no podemos esconder lo que está a la luz. Parece que la propuesta inicial del presidente de la república, que era reducir 50 diputados de los 190 que existen, va a ser matizada, no va a ser tan drástica. La unificación de las elecciones era otro de los puntos controversiales de la iniciativa, pero el tema ha logrado alcanzar amplios consensos, aunque todavía no hay una decisión final. Las elecciones se darán al traste que van a ser unificadas, porque entendemos que debe haber una mayor participación de la ciudadanía. En función a la inversión seguirá siendo menor, porque no puede ser igual montar un proceso municipal y en tres meses montar otro proceso. Con los planteamientos de la Junta Central Electoral, la pasada semana quedó cerrada la invitación de instituciones y sectores, y desde hoy la comisión bicameral que estudia el proyecto entrará en un proceso de discusión para rendir un informe final. Será a las cuatro de la tarde de este martes cuando los legisladores del PRM se reúnan con la dirección ejecutiva del partido oficialista. Esa es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.